Ulises es el rey de la cumbia Espartaco sí Uy, ese es espartaco Vamos a verles de nuevo Ahora suena así Chingo Amando arriba Ulises es el rey de la cumbia Chingo Ahora Tumba el guíe Tumba el, tumba el, tumba el Tumba el, tumba el, tumba el Tumba el, tumba el, tumba el Tumba el, tumba el Ulises espartaco Espartaco sí Una mano ahí, la otra ahí El que no sepa que se vaya a dormir Palma, palma, palma Lito en el cuarto nivel El franco de seis Ulises es el rey de la cumbia ¡Hasta las que se vaya a dormir! ¡Hasta la próxima! Tumba el, tumba el az cache obeso Tumba el, tumba el y Tumba el, tumba el, tumba el